¿Qué tal amigos de Once Diario? Después de un intenso jueves en la Liga Femenil, como siempre vamos a ver algunas cifras interesantes. Increíble lo que le está pasando al Cruz Azul, ya que han iniciado ganando sus cuatro partidos en la temporada, tres de ellos los terminaron perdiendo en el campo y uno de ellos en la mesa. Adriana Iturbide del Atlas anotó un gol en el 4-0 propinado sobre el Crétaro. Cuando la delantera rojinegra marca, su equipo no solamente gana, sino que por lo regular termina goleando. Ocampo consiguió un doblete ante Pumas y con esto la jugadora de los Tuzos se mete al podio de las máximas anotadoras en la historia de la Liga. La defensa del Necaxa Liliana Sánchez anotó su primer gol en la Liga. Sánchez ha jugado los 47 partidos de las centellas en la Liga y de manera impresionante no se ha perdido un solo minuto. Amigos, la fecha 5 en la Femenil empieza este domingo. Recuerde seguirnos en un seriario donde tendremos la mejor cobertura y descargar nuestra aplicación. Les mando un saludo.